Uno de los productos más emblemáticos de la marca Stilauder, un serum que lleva años siendo uno de los productos estrella y que se vende por todo el mundo. Es un serum que nos va a ayudar a regenerar la piel, a mantenerla hidratada, va a mejorar las arrugas y nos va a ayudar a despigmentar las manchitas. Un serum que promete tratar todos los signos de la edad. Pues bien, lo pondré a prueba y ya os contaré.